a nuestros enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Entrenar es todo lo que hacemos, siempre. ¡No basta! ¡No podemos ocultarnos siempre! No nos escondemos. Nos preparamos para una pelea para la que no estamos listos. Ahora ve. Se acaba el tiempo. Las profecías dicen que Fimble Bullter es antes del Ragnarok. La guerra se aproxima. Lo que sea que se supone que Loki debe hacer, lo está haciendo ahora. Mi historia no termina escondiéndome en este bosque. Debería estar afuera, descubriendo quién soy, quién es Loki. No permitiré que pelees contra los dioses. No quiero pelear contra nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si te conducen a una guerra contra Asgard? Quizás es lo que quería Madre. No sabemos qué quería Madre. Parece que nunca lo sabremos. ¿Puedo tener un momento a solas con Fenrir antes de enterrarlo? No. ¿No? No. Más侖os. Más侖os.